Plena reordenación geopolítica del mundo y Rusia ha sido un referente histórico en el contrapeso contra Occidente para cierta izquierda latinoamericana. ¿Cuál cree que debe ser su posición en el conflicto actual? Eso que tú dices es relativo, porque de golpe, por ejemplo, pensaba que Europa ha llegado a los sudales. La cosa es compleja, lo que pasa es que el mundo no es solo Europa, Europa tiene la responsabilidad de haber provijado el tipo de civilización que tenemos hoy. Pero tampoco parece que Europa está a la altura de la propia civilización que ha desatado. Debió de anticiparse en la política de la OTAN que a la corta o a la larga el oso ruso iba a tirar un zarpazo. ¿Por qué? Porque la historia, la historia, algo nos tiene que iluminar, no se puede corralar a una potencia así como así. Y hubo síntomas y aviso. Pasó exactamente lo contrario de aquella crisis que hizo en la época de Nikita Khrushchev, Kennedy, donde funcionó la política vía telefónica y cada cual hizo lo que tenía que hacer y la humanidad salió de un susto. Ahora pasó exactamente lo contrario y estamos enredados pagando un costo de carácter fenomenal. Nada de esto lo digo para justificar la barbarie de Putin, pero la barbarie es mutua. Es un mal cierre de la Guerra Fría. Pero bueno, ahora tenemos ya las consecuencias y tenemos que apechugarla.